Con más información continúan las reacciones políticas de distintos sectores de la población en torno a lo que el día de ayer se aprobó en el Congreso del Estado, las reformas constitucionales que permiten en el Estado de Morelos ya los matrimonios entre personas del mismo sexo. El día de hoy el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, fijó su postura, prácticamente advirtió que hay un rechazo por parte de la Iglesia en contra de los matrimonios igualitarios. Mi querido Iván Morán, tú tienes los detalles, adelante, buenas tardes. Gracias Alberto, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, pues como era de esperarse en una reacción lógica de la Iglesia Católica, rechazó, lo aprobado el día de ayer por el Congreso del Estado, esta posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Dijo que esta unión simple y sencillamente es antinatura, es una situación que, bueno, pues no se puede considerar como legal, aunque el mismo Congreso del Estado así lo haya manifestado. No de hecho, sino de derecho, dijo el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien también advirtió que los cabildos en la entidad, incluso hizo este llamado a los cabildos morelenses, pues no se dejen llevar por esta situación y rechacen la aprobación de esta norma, virtud a que es una reforma que se eleva a rango constitucional, tiene que pasar precisamente por el constituyente permanente, Alberto Millán. Y también aprovechó el obispo de Cuernavaca para rechazar la iniciativa que está proponiendo también a nivel nacional, que esta impulse, incluso el mismo presidente Enrique Peña Nieto, para avanzar en México en la adopción de niños, de niños y niñas, pero por parte de matrimonios igualitarios, en este caso personas que se casen y que sean del mismo sexo. Vamos a escuchar al obispo de Cuernavaca. Las ciudades tienen el derecho de defenderla porque como base de la sociedad es también allí en donde se fragua el futuro del ciudadano, el futuro del cristiano en caso de tener fe, y sentimos que en lugar de disminuir su fortaleza, al contrario, se debe ayudar a que cada día esté más firme y fuerte esta institución. Si es que queremos que nuestra sociedad mexicana cambie, si es que queremos que nuestra humanidad mejore, una obligación de todas las instituciones, particularmente del gobierno, es ayudar a la familia. Nadie está, digamos, en desacuerdo de algunas cosas, o nosotros no estamos en contra de la orientación sexual de una persona, es él y su conciencia, es ella y su conciencia, pero al menos no desorientaron a nuestros jóvenes por las líneas y los caminos que nosotros consideramos una revelación de Jesús, camino, verdad y vida, respecto a la institución de salida a las manos de Dios, hombre o mujer, y las uniones de hecho, es cuestión, son aparte. Lo dijo muy claro el obispo de Cuernavaca, las instituciones que emanan precisamente de lo que Dios ha mandatado en su ley, que es concretamente la unión entre un hombre y una mujer, bueno, esta situación es lo que advierte, y ya de suyo conocíamos la postura, por supuesto, de la Iglesia Católica al respecto de este polémico, pero muy polémico tema. Alberto Millán, que el día de ayer ya tuvo cabida en el Congreso del Estado, comentarte que, bueno, por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que hoy encabeza Jorge Arturo Olivares Brito, consideró positiva la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, posturas, por supuesto, encontradas, como tú lo dices, reacciones encontradas en torno a esta situación. Es el reporte que emanó el día de hoy, desde la Iglesia Católica, desde la diócesis de Cuernavaca, Alberto Millán. Gracias, gracias, mi querido Iván Morán, muy buenas tardes. Iván, regreso contigo más adelante con más información. Buenas tardes. Ahí tiene usted la postura de la Iglesia, que como bien lo apunta mi compañero Iván Morán, era lógica, era obvia, el total rechazo a los matrimonios igualitarios, porque aseguran que, de acuerdo a la propia Biblia, pues la ley de Dios dice, es hombre y mujer el matrimonio, como incluso núcleo de la familia, como el principio de la familia. Así que advierte, pues, el obispo, su total rechazo a estas reformas constitucionales que el día de ayer ha puesto el Congreso de la Iglesia.